hola hola chicos como estamos saludándolos en un vídeo más espero que se encuentren muy bien gracias como siempre por seguirnos y bueno chicos en el vídeo del día de hoy pues bueno como habrán visto en el vídeo pasado muchos han de haber quedado preocupados por el estado de salud de mauro y pues bueno el día de hoy mauro pues afortunadamente ya está bien tuvo calentura todavía esta mañana el doctor me dijo que lo llevara hoy eso me lo dijo hace dos días cuando lleve que estaba malito ya me dijo el doctor que aparentemente está bien me recetó un poquito más de medicina me dio un poco más de medicina en dado caso que le llegara a dar calentura y pues yo también le pido más adelante porque ahorita la verdad ya se viene el frío y la verdad es la época donde más se nos enferman estos niños así que yo suelo tener ahí medicina para bajar calentura de emergencia bueno mauro ahorita ya anda bien ahorita fíjense el día de hoy acabamos de regresar de la clínica nos tardamos como hora y media más o menos casi siempre eso es lo que uno se tarda ahí en estos lugares y pues bueno ya es mediodía le dije llamar vamos a hacer un picnic pero el día de hoy está haciendo bastante aire así que el picnic que vamos a hacerlo aquí adentro del carro así que ahorita pasamos al combi ni a comprar algo de comer y pues bueno mauro muéstranos qué es lo que vas a comer un onigiri verdad bueno dos onigiris vean 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 ya vieron para que el alga esté crujiente que tal mauro está rico me gusta mucho salmón verdad salmones el onigiri preferido casi de muchos niños también le gusta mucho el nato maki que son estos tubitos de arroz rellenos de nato el nato una comida muy nutritiva así que pues estos niños con que coman eso la verdad tenemos nosotros acá pues ya la tranquilidad no que están comiendo aparentemente nutritivo como si se echara un taco no estuviéramos en méxico un taco con queso y chile que más queremos verdad aquí pues el onigiri es el arroz esto vendría siendo verdad el para los japoneses como un taco para nosotros allá en méxico ahorita les voy a enseñar lo que me voy a comer yo fíjense aquí venden burritos la verdad que en méxico el burrito no es muy popular el burrito es más como popular allá en estados unidos poco yo que allá lo inventaron estoy mal ahí corríjanme chicos esto de aquí es carague vean qué rico fíjense chicos que aquí en japón he platicado con amigos y ellos me dicen que una vez que se vinieron a vivir para acá dieron la engordada de aquellas y muchas veces se debe a este tipo de comidas porque son muy muy ricas venden de este pollo frito carague como se llama también venden croquetas pues ya saben ustedes el ramen el arroz no aquí pues se come arroz en la mañana al mediodía y en la noche entonces muchos tienden a engordar yo en lo personal todo lo contrario en vez de engordar di yo la en flacada de aquellas y ahorita estoy queriendo yo subir de peso pero la verdad es que ya no puedo subir necesito yo la verdad el azúcar de méxico necesito mis tortillas para regresar yo a mi peso normal que raro no que en algunas personas pues den la engordada cuando vienen a japón y otras como mi caso pues damos la en flacada quien sabe a qué se deberá pero aquí en japón o sea puedes comer tanto comida sana como también puedes encontrar comida muy muy engordante siento yo que ya depende de cada persona no tratar de cuidarnos un poco y si estamos viendo que estamos engordando pues tratar de evitar este tipo de comidas nosotros todo lo contrario queremos engordar y no más no podemos y aunque como vamos este tipo de comidas pues la verdad es que no es que también nosotros solemos comer muy poquito y sobre todo comemos muy despacio que eso es lo que hace que nos llenemos más rápido y ya no queramos seguir comiendo ese es un consejo que siempre dan mucho en no sé luego yo me pongo a ver cosas en internet como para adelgazar y así eso es lo que recomiendan nos quieres bajar de peso tratar de comer lo más lento posible para que sientas esa sensación de que ya estás lleno y que ya no comas más y en vez de comerte tu platote pues ya nada más comas la mitad y así pues ya no sufres de estarte ahí aguantando queriéndote comer pues todo verdad pero bueno chicos voy a comer y bueno de postre fíjense ahorita encontré estas papitas muy parecidas a las de méxico no las he aprobado qué sabor tendrán espero yo que sepan rico estas con salsa han de saber buena pero con eso de que luego a veces traen sabores así un poco dulzosos la verdad es que no tengo ni idea y también me pedí estas galletitas que son galletitas de mantequilla estas me las compré porque pues luego yo suelo tomar en mi cafecito por las tardes y me gusta comérmelo siempre con unas galletitas yo soy súper galletera entonces pues las galletas siempre hay las ando comprando qué tal mauro el picnic con tu mamá en el carro y es que estamos poniendo aquí así un chan carico ya tiene un buen que no salíamos no abridos solos ustedes saben visita siempre con nosotros y si le extrañamos mucho la verdad pero mis en serio chicos están disfrutando bastante ahorita la guardería pues apenas que tenga cuatro días no 3 tendrán martes mil colores tres días y la verdad es que va y viene muy contenta y al parecer por lo que me escriben las personas encargadas del isaac es que en el cuadernillo me dicen que pues que me llega siempre muy contenta muy feliz y que al parecer es como ahorita la popular del salón así que eso me da mucho mucho gusto este sábado se viene su primer mundo que hay así que ya la veremos ahí participar ahorita ya acabé de comer y ahorita ya le estoy entrando a estas frituras y en serio sabe a chicharrón estaba chicharrón de esos que venden afuera de las escuelitas allá en méxico ustedes me comprenderán entonces ahorita me remonté a esa época pero pues si le hace falta la salsita valentina lo bueno que tengo en casita así que los voy a guardar ahorita para el ratito para la hora de la botana para saborear melos y también un poco en la noche o el fin de semana por eso no saber no qué hay esto fíjense los compré aquí en él se ve muy muy ricos sabor a chicharrón mexicano ya fuera como les digo está soplando bastante fuerte el aire y vean ese viejito anda luchando con las cajas y ya se le voló la tapa vean y se ve claramente que está soplando el aire bastante está un poco fuerte ahorita que estamos aquí dentro del carro a veces los carros se venía muy feo pero vean así como ven el viejito maneja como lo ven y bueno ahorita ya nos vamos a la biblioteca a ver si podemos encontrar este libro que mauro quiere este libro de hecho les mandaron un sobre desde la escuela donde si mauro le interesa algún libro lo puede comprar pero pues los libros están hiper carísimos entonces pues aquí está la posibilidad de rentar más bien de ir a rentar los libros le digo mejor rentamos el libro porque luego pasa que por ejemplo mi esposo le compró a mauro en los libros de la serie de los 100 pisos de no sé qué y bueno ahí tienen los libros ya los leyó y pues ya entonces le digo mejor vamos a rentar no les las veces que quieras y ya cuando ya no quieras leerlo pues ya lo regresamos nuevamente a la biblioteca entonces ahorita voy a ver a ver si lo podemos encontrar así que está soplando el airecito está bien rico el clima no hay nadie vamos a buscar el libro creo que hubiera sido mejor preguntar si tienen el libro porque de acá creo que lo encuentran ya estamos de regreso en el carro no encontramos el libro pero lo encargamos nos dijeron que se iban a tardar no saben cuánto pero que en cuanto lo tuvieran nos iban a avisar así que hemos pedido otros libros verdad mauro cuáles es este tipo de libros son muy populares también nos dice mauro que los tiene mucho en las bibliotecas de las escuelas bueno a mauro le interesa un poco las piedras preciosas ahorita que llegamos a la casa les enseñamos con más detalle y yo también me pedí el libro que es una historia de la vida real hay una película hemos podido verla es una película que tienes casi casi como que pedirla no es una película que encuentres con facilidad en los lugares de renta entonces ahorita me llevo la sorpresa de que hay libro también entonces les voy a contar rápido esta historia esta es una historia de aquí de ni gata así que nos vamos a casa ya así con la lluvia mamá lo que ahorita dijiste miren estas piedras preciosas voy a enseñar a mi papá se llaman josequi si aquí dice aquí dice estas piedras muy interesantes también dependiendo tu fecha de nacimiento esta es la piedrita vean que bonitas ahorita les explicamos más minasan ya preparé la cena ahorita en la tarde estoy haciendo of que tareas que misa que esto que el otro espérate mauro mauro se me adelantó es que me llegó un paquete de mi amiga Nora y venía a jamaica hice jamaica y quiero que mauro la pruebe no me acuerdo si mauro ya la ha probado la verdad es que tengo mala memoria pero bueno ahorita quería yo grabar este momento otra vez a ver mauro ya la probaste el agua a ver como la sientes mamá no te lo espero pero esta un poquito asiita poquito a ver ahora viene misa chan ella no me va a fallar a ver misita chan ella si para que vean no la ha probado que esta rica si mami ay mi chiquita tomale mas pues para ver si es cierto a ver a que sabe agua agua ja 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 Sigue tomando, sigue tomando Esto es una cera para el cabello ¿Para qué? Para el pelito Quiero ver ¿Quieres ver? Esto ya les había dicho, chicos No es cera para el cabello Esto es cera para el pelito Huele bien rico ¡Mmm! ¡Mosco! ¡Mosco, mosco! ¡Mamá! No te muevas, no te muevas, no te muevas Ya Hola, buenos días, Minasan Buenos días, chicos El día de hoy Mira las plantitas Día de hoy Vamos a tirar la basura Misa y yo Hoy, Mauro ya fue a clases Puedo decir que Hoy es el primer día Que finalmente ya voy a estar solita En casa En 15 minutos más Vendrá el autobús por Misa Y en lo que llega Pues me está ayudando Misa A ir a tirar la basura Vamos a tirar la basura Aquí está Este de acá, Misa Aquí vean, aquí echamos toda la basura Aquí toda, toda, toda la basura No, mami, ya ciérale, 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 mami Ok Muy bien, mami A la escuelita A la escuelita A la escuelita A la escuelita Uh, Rambi, omisa los dientes Goshi, 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 goshi Goshi, goshi Es el sonido de la onomatopeya Que según haces al cepillarte los dientes ¿Verdad? Goshi, goshi Ah, no, o es shaka, shaka Creo que es shaka, shaka Me confundo todavía Buka, buku ¡Rambonación! Mira, señor, me voy a la escuela Ya, otro día más Hoy es su cuarto día Ahorita les comento Sí, mami Que bonita Y ahorita les cuento lo que ¿Qué pasó el día de ayer? Sí, ¿verdad? A mí, a mí, ¿posa, misa, pose? Ya se fue, misa, chicos. Ya estoy finalmente sola en casa. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Pero triste realidad. Pero no importa. Esto lo arreglamos en unos segundos. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ha empezado ya a llover. Como lo pronosticaron. A lo largo del mediodía. Es mediodía. Espero que así se mantenga. Que no se ponga como, pues, con lluvias más intensas. Por el tema de Mauro. Ahorita que regrese de la escuela. ¿Y saben, chicos? ¿Qué voy a hacer ahorita? Me voy a poner a ver una película. Tiene años que no veo una película. Estando tranquila. Sin ningún tipo de interrupciones. Comiéndome mis palomitas. Es lo que voy a hacer ahorita. Creo que me lo merezco. Es viernes, además. Y, bueno, ya que termine de ver una película, por supuesto, se las voy a recomendar. De hecho, ahorita que ya voy a tener, pues, entre comillas, un poco más de tiempo libre. En mis horas así de relax, quiero ponerme a ver películas para también así recomendarles a ustedes, ya sea tanto películas como doramas. ¿Qué? ¿Cómo ven mi idea? Así que me voy a poner ahorita a ver una película. Ahorita apenas son doce y media. Ahorita también me voy a comer una sopa instantánea. Que también no como porque mis hijos, obviamente, si me ven comiendo sopa instantánea, van a optar por querer comer también lo mismo y no comer, pues, su comidita nutritiva. Así que hoy, un poco de comodidad, vamos a comernos esta sopa instantánea que es muy, muy picosa. Vean, 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 vean. Vamos a probarla a ver qué tal está. Ahorita regresando a ver otra vez la ventana, ya está empezando a arreciar un poquito, eh. Todavía está decente el asunto. Acabo de ver esta película que se llama My Teacher. Está muy buena. Veanla en doramas.com. Doramas.m4.com. Está muy bonita. Es una estudiante que se enamora de su profesor. Y bueno, voy a ir por Mauro, chicos, el día de hoy porque, pues, está lloviendo un poquito fuerte y porque, pues, Mauro todavía anda medio, medio, medio recuperándose. Y ahorita ya está empezando a soplar el aire. Así que no quiero que se me vaya a recaer. Ahorita les enseño a costar. La lluvia. Y ahí van todos los niños. Van a llegar bien empapados a sus casas. Y bueno, el padre de familia que quiera venir por sus hijos viene. Y yo, pues, vine por Mauro. Ahorita me regañó la maestra. Bien feo, ¿verdad, Mauro? Nos regañó re feo. Ya está misa aquí con nosotros. Y bueno, chicos, pues, no todo ha sido miel sobre hojuelas. Entonces, misa, esta semana, pues, fueron cuatro días de que por fin ya, pues, ustedes saben, ya fue a la guardería. Aparentemente se va muy contenta. Regresa muy contenta. Pero lo que ha sido ayer y hoy, misa ya ha comenzado a tener ese sentimiento de que me extraña. Entonces, ayer regresó llorando y la maestra me dijo que cuando estaba, cuando era la hora de la comida, pues, misa de repente empezó a decir mi nombre, quiero a mi mamá, quiero a mi mamá. Y se puso a llorar y, pues, bueno, ahí las japonesitas encargadas empezaron, pues, a consolar un poquito. Y entre que el chillido, que esto, que el otro, pues, se quedó dormida. Y no comió mucho. Entonces, hoy otra vez volvió a pasar lo mismo. Y, pues, dice la maestra que es parte de la adaptación. Y, pues, yo también, cuando antier fui yo al súper por algo que me hacía falta, me habré yo sentado como 30 minutos. Y cuando regreso, misa estaba en un llanto, ¿no? Porque me dijo mi esposo que, pues, me había perdido de vista y, pues, se puso a llorar. Misa no era así. Y, pues, bueno, ahorita esto que le está pasando, pues, es parte, ¿no?, de la adaptación. Y ahora de la guardería. Pero, bueno, esperemos que pronto se logre adaptar para que ya esté por completo al 100 allá y ya pueda comer y disfrutar más su estancia por allá. Y, pues, bueno, el día de mañana sí vamos a tener un Dokai, pero va a ser dentro de la escuela. Así que, pues, va a estar súper mejor porque hoy el clima, en serio, está muy, muy, muy feo. Uy, ya se puso más intenso esto, chicos. Les enseño porque, pues, es la primera vez que pasa un chifón tan cerca aquí en mi gata. Esperemos que no vaya a haber como muchas inundaciones en otras partes. No, 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 no.